Aquí están los fueros. Este es el símbolo de los fueros del año 1575, en Medina del Campo. Este es el viejo escudo de Durango, que actualmente solo está tal cual en Durango, México, fundada por Francisco de Ibarra, cuando España y el País Vasco estaban unidos y unificaron España, cuando todavía eran reinos. Y en este pacto los fueros y libertades y franquezas de los caballeros hidalgos del señorío de Vizcaya confirmados por Felipe II, y sus predecesores, porque hasta el mismo Fernando el Católico se arrodilló bajo ese árbol que es el de Garmica, que dio fueros y libertad a los vascos por esa unión que hubo y ese pacto con Castilla. Luego traicionado por los Borbones, Isabel II y Fernando VII, que provocó tres guerras carlistas. Y a partir de ahí el nacionalismo vasco quitó los dos lobos que hacían fe de este pacto que ven aquí y que fue traicionado por los Borbones. Por eso recularon hasta sus territorios históricos y hubo ya un conflicto, el conflicto vasco. El conflicto en el que habla de una traición de España para el País Vasco cuando él dio todo en aquel pacto y nunca lo traicionó. Por eso vascos nacionalistas eran conservadores y aliados de los carlistas para luchar contra los liberales, que querían abolir estos fueros que costaron tanto conseguir. Estos fueros que se consiguieron a costa de eliminar ya la independencia que existía y el viejo reino de Navarra que ungía como libre y soberano. Y a partir de este pacto no, pero fueron dados unos privilegios que luego fueron quitados por los reyes, digo que luego fueron quitados por Isabel II y Fernando VII, reyes liberales que abolieron esos fueros y por lo tanto tras perderse las guerras ya se reculó hasta los territorios históricos y ya no se quiso de España saber mucho, sino ya se defendió simplemente los territorios históricos, por aquella traición que hubo. Y ahora solo está este escudo en Durango, México, actualmente tal cual, porque en el País Vasco, en la Vizcaya actual, Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco, heredero de aquel carlismo de Zumalacárregui, eliminó aquellos dos lobos del escudo de Vizcaya y actualmente solo está en Durango, México. Cuando Francisco de Ibarra fundó la nueva Vizcaya y entonces sí se respetaba este pacto porque hasta los reyes católicos se arrodillaron frente al árbol de Guernica para defender este pacto. Ahí les dejo. Y para que vean un detalle de cómo era el escudo, los lobos llevaban hasta su presa en la boca. Si la ven, este es el escudo de 1575, de Vizcaya, País Vasco, firmado en Medina del Campo en 1575.